Durante dos millones de años desde que el hombre está en la Tierra, sin duda ninguna, estamos en el término de la historia. Piense en cualquiera de las realidades, de las cosas que suceden por primera vez, pero lo diré de otra manera con Toffler. Toffler dice, si tú vas por la historia de dos millones de años hasta hoy y señalas cien sabios, no sabes, de categoría, no, cien sabios en la historia, de estos cien sabios, noventa y nueve son contemporáneos nuestros. Es verdad, se aceleran, se aceleran, bien entendido. Tú miras al hombre durante dos millones, cuando ha sido un millón hace ochocientos mil años, ha sido cavernijo, ahora el hombre apenas dio un paso. El hombre anduvo a su paso a cinco por hora, o a paso de caballo o de camello cuando pudo haberlos a cuarenta por hora, desde que apareció hasta el siglo pasado. Bueno, el siglo pasado cuando apareció renqueando el primer tren que pasó a los cuarenta por hora. Bueno, pues desde el primer tren, fíjense, en dos millones de años la velocidad máxima era de veinte por hora, treinta, cuarenta. Desde el siglo pasado hemos pasado de cuarenta por hora el tren, el coche, el avión, los cohetes supersónicos, los viajes a la luna. Estamos en supersonía ya. Esto quiere decir que en un siglo hemos multiplicado geométricamente las velocidades. Durante dos mil años anduvimos a cuarenta por hora, y en cien años hemos pasado de cuarenta por hora a ochenta mil por hora, etc. Los paleolíticos juntos, nuestros abuelos, todos juntos, todos los paleolíticos juntos, no anduvieron en medios lo que yo he andado en kilómetros. Todos juntos. Es la primera vez que el hombre, la primera vez en la historia, que el hombre en un día puede dar la vuelta a la tierra. Es la primera vez en la historia, hace pocos años, que el hombre puede hablar con cualquier punto de la tierra, el teléfono, al mismo tiempo que le interese. Es la primera vez en la historia en que el hombre desde Madrid puede asistir a un incendio en Cubay por televisión. Es la primera vez en la tierra que ponían un sello de cuarenta y ocho pesetas, llega una carta hasta Roma. Los reyes, los poderosos de la Edad Media, para llegar al Papa, mandaban un mensajero que se salía con vida. Llegaba a los tres meses. Los reyes. Y hoy cualquier tonto como nosotros, con un sello de cuarenta, llega al Papa, si llega a los tres o cuatro días. Es la primera vez. Entonces, piensen ustedes en todo y verán como cada día están sucediendo en nuestro mundo cosas que suceden por primera vez en la historia de la humanidad, por primera vez. Esto quiere decir que aceleramos increíblemente. Si luego nos metemos en el campo de la biología, de la medicina, esto ya es la revolución total. Hemos invertido todos los términos. La geometría de los griegos ya no nos vale. El concepto de tiempo lo hemos superado. El concepto de materia está superado porque la materia no es material, es inmaterial, son fuerzas la materia. Y así sucesivamente. O sea que el mundo está cambiando radicalmente. Todo esto a nosotros nos causa un impacto. Pero nosotros, los mayores, tenemos el esqueleto opuesto. Y el impacto que nos causa nos comune un poco pero nos enderezamos rápidamente. En cambio, los niños, hasta los catorce o quince años cuando empiezan a estar hechos, no tienen esqueleto. Son todos de goma, no se rompen nunca. Son todos de goma. Lo cual quiere decir, como el tiene esqueleto, las cosas inciden hasta dentro del todo. Y por tanto, pueden conmover y descomponer totalmente. Esto es así. Y esto lo debe saber el catequista. Para ello, expongo cuatro puntos de vista muy conocidos, pero que hemos de tener en cuenta. Durante el año. La generación nuestra, que repito, ha sido instruida y bien instruida. No hemos sido mal educados. No lo digan ustedes tanto. Porque resulta que gente de nuestra generación, o un poco más jóvenes que nosotros, han pasado todos una educación tan monstruosa. Que están todos traumatizados. Todos son traumas. Nos daban bofetadas. El colegio era insoportable. Los maestros son los dictadores. Nuestros padres, no sé dónde han caído esa gente, porque a mí no me ha pasado y a mis compañeros tampoco. Eso no es verdad. ¿Qué era más dura la educación de entonces? No, era más de aquel tiempo, nada más. Pero tampoco hemos salido tan monstruosamente deshechos. Somos presentables. Eso es que está todo lleno de traumas. Eso no es verdad. También me figuro que dentro de 50 años, los niños de hoy estarán llenos de traumas. Dirán ellos. Es una forma de consolarse de fracasos interiores. Pero no hay que abusar de él. No es verdad. Pero sí es verdad una cosa. Fuimos educados bien. Sí, supongamos. Alguno ha tenido mala suerte, está claro. Fuimos educados bien. Lo que nos enseñaron era bueno y válido. Aquí estamos para contarlo. Pero, de ahí no se deduce que nosotros podamos contarlo igual. Eso ya no. Eso ya no. Ya no. De hecho, nosotros recibimos un cristianismo hace 30, 40, 50 años, que los cristianos del siglo XIII hubiesen calificado de heréticos. No lo duden. Y desde luego, si colocan usted aquí a San Pedro, cristiano, supongo, del siglo I, ciertamente, bueno, en primer lugar no entendería nada de lo que decimos. No solamente puede estar en español, aunque se lo digamos en hebreo, en arameo, que hablaba él. No entendería nada. A San Pedro le dice, le habla de sacramentos, no sabe lo que es un sacramento. San Pedro. Y es el Papa. Le dice, oye, Pedro, tú eres infalible. ¿Infalible? ¿Y eso? ¿Y el Vaticano y sus tesoros? ¿Qué es el Vaticano? Tesoros. No entendería nada. Lo cual quiere decir que San Pedro tuviera que catequizarnos, siendo, hoy no es catequizaría bien porque está en el cielo, pero, no, no, San Pedro, fosilizado del siglo I, traído aquí, ala, Pedrito, catequiza. Nos bondaríamos de risa. Nosotros nos moriríamos de risa. Lo entenderíamos perfectamente, primero. Un cristiano de las catacumbas. Y Pedro diría, pues sí, señor. Justamente. O sea, el cristiano de catacumbas tiende a catequizar catacumbalmente. Y el cristiano del siglo XX debe catequizar, pues, siglo Vesimamente. Lógico. El siglo XX es un siglo que padece, noten bien lo del esqueleto que les he dicho, padece un no radical. Sobre todo los hijos. Nosotros también, pero no nos duele tanto. Nosotros tenemos anticuerpos y nos defendemos. Los niños todavía no los tienen. Y, por tanto, los noes, la negatividad incide mucho en ellos. Niños quiere decir desde un año hasta los 15 o 18 o 20, según el niño. Hay cuatro noes radicales que inciden fundamentalmente en nosotros. Y como son históricos, influyen a lo largo de mucho tiempo. Hoy somos los hijos padeciéndolos los efectos de cuatro revoluciones. La primera, la racional. Esto es muy sabido, pero lo quiero recordar. La primera racional es la de Descartes. Para los filósofos es fácil de recordar. Descartes es de 1500, deben ser 60 o algo así, esto no le interesa mucho, hasta el 1640. Bueno, por tanto, pongamos aquí el siglo XVII. Descartes es un cristiano, evidentemente, francés, lo cual no se compagina muy bien, pero es cristiano y francés, a pesar de todo. Y fue el primero que, en su filosofía, sobre todo en el método, se atrevió a decir que para el hombre, noten bien la primera revolución. Y estaremos de acuerdo. Claro, como esto sucedió hace 400, 300 años, lo que pasa es que las olas históricas, cuando rompen, rompen muy adelante. Antes lo dijo Descartes, fue verdad, a lo mejor incluso se sumergió como el Guadiana, se sumergió un poco, y ahora ha aparecido otra vez, y ahora duele. O sea que Descartes, como los que diré ahora, duelen ahora, como hoy mismo hacemos nosotros, sin querer y sin saber, una gran revolución, sin duda. Y esto quedará ahí, pasaron unos años, y el año 2030 empezará a doler, a doler o a hacer gloria, que más da. Descartes dijo, lo que hace que el hombre sea el hombre, no es Dios, es aquí el no, no Dios, sino la razón. Bueno, tenemos la revolución racional, no es Dios, sino la razón, y la razón lo es todo. Tenga usted en cuenta que esto es verdad, los niños y ustedes mismos, cuando uno habla de cosas de la fe, por ejemplo, y usa la palabra misterio, frecuentemente dirán, yo lo podría explicar esto filosóficamente, que lo explica, y dices, me ha convencido. Y en cambio, si no te lo explica, y no te convence, dices, no me convence. Pero esto es la razón que funciona. Es la fe, no tiene nada que ver con la razón. La fe es razonable, pero no demostrable por la razón. Mira, si la fe tuviera que ver con la razón, los que tienen fe tendrían razón, y los que no tienen fe no tendrían razón. ¿Estamos conformes? Si la fe tocara el terreno intelectual, de lo cual voy a hablar enseguida, resultaría que, todos los que tienen fe son inteligentes, y los que no tienen fe no son inteligentes. Que todos los inteligentes tienen fe, y que todos los tontos no tienen fe. Así que cuando viene un señor y dice, yo no tengo fe, tonto, pero no tiene que ver con la razón. Todos habremos tenido alguna abuelita, que apenas leía ni escribía, y tenía una fe como una torre, gran alfabeta. Y todos conocemos gente hoy en día muy instruida, que no tiene fe. Pero esto incide. Descartes dijo, Dios, dejarlo en paz, él cree en Dios, Dios está en el tiempo. Pero el centro del hombre no es Dios, es la razón. Lo que hace que el hombre sea el hombre, es la razón. La facultad de pensar. De hecho, la revolución de la razón, de la revolución francesa, que vendrá después de Descartes, introducirá, como saben, a la diosa razón, como una diosa, y le pondrá un altar en París. Ese altar no ha desaparecido. Si tienen ustedes niños en la escuela, si el director es listo, les llevará a ustedes a un callejón sin salida, y no se dejen llevar. Pero el director, que las sabe todas, acosa a la gente. Y te dirán, usted tiene un hijo que es muy inteligente, pero es un diablo que me revuelve las clases, y tú dirás, qué bien, bendito sea. Que te lo diga al revés el director, oiga, usted tiene un hijo que es un santo, no da ni un problema, pues va a ser un poco cortino, ya te ha insultado el director. Esto es el racionalismo. Todos preferimos un niño visto diablo que un santo cortino. Menos mal que vamos saliendo del tema, porque hoy hay gente inteligente que aprovecha la inteligencia para hacer mucho daño. Y uno va diciendo, sería mejor que no fuera tan inteligente. Ahí está. Esto nos viene de acá. Adoramos el altar de la razón, ¿qué parece? Adoramos la razón. La gente inteligente triunfa, y la adoramos además. La gente tonta nos da fe, sin pensar que un tonto puede ser por dentro mucho más creyente, amigo de Dios. Bueno, pero ahí está una revolución que ha llegado todavía hasta las escuelas y que nosotros fomentamos además. Al niño le decimos que estudie, que se porte bien, si no nos molesta a él. Pues mucho no se lo decimos demasiado. Que estudie. Que va a carrera. Que lo que hay que hacer es aprobar el examen. Y que somos de la razón. Repito que la generación que viene y el año 2000, ya no van por ahí. Ya no van por ahí. Pero debemos saber, la razón es la dueña del mundo. Eso fue la revolución de Descartes que dijo que no Dios es el centro, sino que el centro, lo que hace que el hombre sea hombre, es la razón. Esto se llama la revolución racional o de la razón. Hay otra revolución contemporánea y es la de Galileo. Noten que lo que digo del no tiene importancia porque desasosiega, no se intranquiliza. Galileo es casi contemporáneo. De Tecar, también del siglo XVII. ¿Y qué dijo Galileo? Se cargó del sistema solar. Hasta ahora era bien claro que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y lo que hubiera por ahí le daba vueltas alrededor, cortejándola. Humildad de la Tierra. Desde siempre. Copérnico fue el primero que se atrevió a decir algo en contra, pero el primero que ya vio claramente y dijo, no, ya está remontado. No es el Sol el que da vueltas. Es la Tierra la que da vueltas. La que corteja, la humilde, es la Tierra al Sol, no el Sol a la Tierra. Y además de propina, esta Tierra que no es nada porque es ella la satélite alrededor de algún Sol, este Sol y esta Tierra no son más que un polvillo en medio del universo que tiene millones de soles dándole vueltas a millones de galaxias y estos soles cada uno tiene millones de tierras dándoles vueltas. O sea, que no somos nadie. Clás. Esto lo dijo hace trescientos años, pero ahora nos duele. O sea, que hemos, otra vez, corrido, descentrado el centro. La Tierra es el centro de la creación. Y Galileo dice la Tierra es centro de la que estamos descentrados. No, por tanto, se llama la revolución como un puesto racional. Bueno, aquí había, pues, ha puesto Galileo en la otra parte. Se llama la revolución astronómica. Otro no importante. Esto incide, tener en cuenta que nuestros abuelos creían firmemente que la Tierra era el centro del mundo y que todo estaba fabricado para adornar la Tierra. El Sol mismo corría para darnos luz y calor alrededor de la Tierra para darle vuelta a la Tierra para que nada. En el siglo pasado viene Darwin, muere en 1882, casi contemporáneo nuestro, hace 100 años, que murió Darwin y hace la revolución biológica. Una vez Galileo hubo dicho que la Tierra no es centro de nada, sino que en todo caso sería el Sol, la Tierra es la que da vueltas, el hombre que lo aceptó primero, no lo aceptó, se quedó con un consuelo. Muy bien, la Tierra no es nada, no es el centro del orden, pero sea lo que sea la Tierra, la Tierra fue hecha para el hombre y el hombre es el centro de la Tierra. Y por lo menos vivió en paz, desde Galileo hasta Darwin hasta el siglo pasado, el hombre diciendo la Tierra es excéntrica, pero nosotros somos excéntricos, el hombre es el ombligo de la Tierra. Y Darwin dice que el hombre es el eslabón de una cadena, nada más. Empiezan la materia, los minerales, después vienen los vegetales, después vienen los animales, después vienen los cordados, después los mamíferos, y al final llega el hombre, al final, pero como una evolución de una cadena, o sea, es una cadena en movimiento que ciegamente va apareciendo las piedras, los vegetales, los animales, los mamíferos del hombre. Así que el hombre no es centro de nada, es un momento en una larga cadena que es la evolución. Ya saben que Darwin es el padre de la evolución y una mini evolución, porque hoy es mucho más grande la evolución, una revolución más. O sea, que nos van desposeyendo. Primero Dios, que es grande, es el centro nuestro. Y de golpe nos dicen no, el centro es más pequeñito. Es la razón, la centella de la razón, nada más. Segundo, la Tierra es el centro del cosmos, del universo. Y viene Galicia, no, no, la Tierra no es centro de nada, ya no es antes posible, nos empequeñecemos. Pero nos quedamos amos de la Tierra. Y viene Darwin, amos de la Tierra, si acabamos de llegar, si acabamos de llegar. Recuerden que Masó hacía la reducción de la historia de la Tierra a un año, ¿se acuerdan? La Tierra parece que tiene 5.000 millones de años, más o menos. Bueno, pues si reducimos la historia de la Tierra a un año, a una, los 5.000 millones de años, los encogemos y los reducimos a un año. Toda la historia de la Tierra, es historia de la Tierra, digamos, historia mineral, hasta finales de septiembre, enero, febrero, marzo, hasta septiembre, no pasa nada, la Tierra se rusa. En septiembre, pero estamos en el octavo mes ya, en septiembre aparece, posiblemente en el mar, la primera alga azul, capaz de la fotosíntesis, aparece el primer síntoma de vida. Estamos en septiembre. Esta vida va evolucionando de una forma muy elemental hasta que ya, a principios de noviembre, aparece la primera vida animal en los mares, como pueden ser los peces. Desde ahí ven los peces, luego los reptiles, los reptiles volátiles, los animales de Tierra, hasta que al final, a mitad de diciembre, aparecen los malíperos, que son nuestros padres. Sigue el año, y el 31 de diciembre, San Silvestre, a las 11.45 de la noche, aparece el hombre, y viene diciendo, yo soy el centro. Tú, si te descuidas un cuarto de hora, no llegas. Esto llama la atención, para el hombre, centro del mundo, ¿ves? Todos estos centros que estamos ahora desocupando, en una larguísima historia, reducida a un año, el hombre, nos llega, el 31 de diciembre, a las 11.45 de la noche. Llevamos un cuarto de hora aquí, y decimos que somos el amo. Y ese hombre, ahora, estos, este cuarto de hora del año, lo volvemos a dimensión natural, estos son dos millones de años. El hombre parece que lleva dos millones de años en la tierra. Estos dos millones de años, un millón ochocientos mil, son paleolíticos. La cultura, la más pre-cultura, la china, la babilónica, son, hace cinco mil años, seis mil años, no hay más. Entonces, volvamos al año. El hombre apareció en el último cuarto de hora del año, pero la cultura del hombre apareció en el último segundo de este año. A las 11.59 del 31 de diciembre, aparece la cultura. Y si hablamos de cristianismo, que es nuestro tema, pues esto acaba de llegar ahora mismo. Ahora, acaba de llegar. Es una fracción de segundo en la historia del cristiano. Bueno, si el hombre es así, se da uno cuenta de que Darwin tenía razones. El hombre es dentro de qué? Una inmensa cadena que al final dio al hombre, pero al final ya, la última noche del último día del año, apareció el hombre. Por tanto, la revolución biológica, el hombre, no es nadie. No es nadie. Si queremos citar un premio Nobel, mono, es un azar. Es un puro azar, un juego de dados, el que ha dado al hombre. Pudo suceder de millones de maneras diferentes sin que apareciera el hombre. Es un puro azar. Supongo que no estarán conformes con mono, pero hay aquí una opinión de un sabio, además. Y de un sabio biofísico y biomédico. La tierra no es el centro de la creación, el hombre no es el centro de la tierra, sino un punto de evolución en una larguísima cadena de la cual él forma un eslabón, nada más, y desde el cual intuimos que así como el hombre durante dos millones de años ha sido el hombre, hoy suceden tantas cosas a la vez que es muy posible que estemos inventando una nueva forma de ser hombre. Esto quiere decir que lo que no ha sucedido en dos millones de años puede suceder mañana o el año 2000, que es el descubrimiento de una nueva forma de ser. Humanos. Es muy posible. Así que el hombre no es el centro de la tierra. Le preguntas a Neandertal, ¿Quién es el hombre? Que responderá. Yo. Le preguntas a Tomás de Aquino en el siglo XIII, ¿Quién es el hombre? Yo. Y nos preguntan a nosotros, todo muy claro, ¿no? ¿Quién es el hombre? Yo. Y estás seguro que dentro de mil años o de cien años tus hijos dirán lo mismo de ti? O habrá más distancia entre tú y tu hijo que la que hay entre tú y el Neandertal, por ejemplo. Era un pequeño monstruo, pequeño monstruo. Y era nuestro abuelo. Y encima no es el hombre el centro de la historia, de la humanidad y de la tierra. Muy bien. Pero por lo menos... Faltaba la última revolución. El gambero de la familia que es Freud. Pero Freud ya es contemporáneo. En 1939 muere Freud. Es la revolución antropológica. Esta es la racional, la biología, la antropológica. ¿Qué dice Freud? Coge a este hombre, el pobre, le da tantas bofetadas que es tonto el hombre este que nos quedaba aquí. Pero por lo menos era un hombre. Y dice, pues este hombre, que encima no es nadie y está en una tierra que no es centro de nada. Y está en una tierra donde él no es centro de nada, sino al final de una evolución. Final no. Eslabón de una evolución. Este hombre además no es el que se cree ser. O sea, que lo que el hombre sabe de sí mismo no es lo que hay que saber. ¿Por qué? Porque el hombre está fabricado de dos. Bueno, decía tres, pero la tercera no nos interesa. De dos zonas. Como un iceberg. Y este es el nivel del agua. El iceberg asoma por aquí una décima parte ya que hay nueve décimas partes sumergidas. La punta del iceberg asoma gracias a las nueve partes sumergidas. que tiene. Si le quitas los sumergidos y se hunde y quedará la décima parte de la punta. Muy bien. Este hombre es este inferior. Esto se llama la razón. Lo que asoma del agua, la luz, lo que hay fuera, se llama la luz. El hombre cuando se mira a sí mismo, lo que el hombre sabe de sí es la conciencia. Pero la conciencia no es consciente del inconsciente, el subconsciente del que hablaba él, que es lo que soporta. Esta conciencia no existe sin estas nueve partes sumergidas que son el inconsciente. Y el inconsciente como es inconsciente, es inconsciente, no es conocido por el hombre. Luego el hombre no es lo que sabe de sí, es mucho más lo que no sabe de sí. O sea, lo hemos devastado. En una tierra que es minúscula, en una historia donde él es un eslabón, por lo menos quedaba él intacto. Viene Freud y dice, no, pues no intacto. No, señor. No. El hombre no es lo que sabe de sí.